El rector de la Universidad del Magdalena, Dr. Pablo Vera Salazar, participó en una reunión en la Casa de Nariño con el Presidente de la República, Gustavo Petro, donde se deliberó sobre la reforma de la Ley 30 de 1992 para mejorar el sistema de financiación de las universidades públicas. También nos planteó la necesidad y su convicción en torno a fortalecer la universidad pública, cosa que reconocemos. El SUE ha dicho que estamos de acuerdo con una reforma integral a la Ley 30, pero consideramos que en este momento, de aquí al 20 de julio, está muy encima y todavía no se conoce un texto definitivo. Pero igual nosotros estamos a la disposición de seguir acompañando ese proceso, haciendo énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con artículo 86 y 87. Necesitamos más recursos para la universidad pública, pero también necesitamos cerrar las brechas que existen. También se llevó a cabo una reunión con la Ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, donde se dialogó sobre el programa de gobierno Universidad en tu Territorio para la ampliación de 500.000 nuevos cupos de educación superior. Como Universidad del Magdalena ya habíamos preparado una propuesta. Hemos identificado que podemos generar cerca de 3.000 nuevos cupos, 270 cupos en pregrado presencial, cerca de 2.000 cupos en pregrado a distancia y virtual y cerca de 400 cupos en una estrategia que se denomina Tránsito Inmediato a la Educación Superior y que queremos concentrarla sobre todo en programas relacionados con el turismo, en el caso del programa de Colegio Amigos del Turismo. También le planteamos a la Ministra la necesidad de contar con recursos adicionales, por supuesto, para la base presupuestal, pero también para cubrir la matrícula cero de muchas de estas personas que están en los municipios y que son mayores de 28 años. Hoy la ley de gratuidad establece que si alguien es mayor de 28 años ya no tiene acceso a ese beneficio. El rector también planteó la flexibilización de convenios de docencia-servicio y ampliación de cupos en zonas rurales y poblaciones vulnerables para formación en ciencias de la salud, además de la financiación para la consolidación de sedes distribuidas en el departamento, con lo que Unimagdalena tendría más presencia en el territorio.